En Azohama Estéreo 106.4 FM y como lo hemos anunciado en diferentes espacios el día de ayer, pues hoy nos acompaña la gerente general de artesanías de Colombia, ellas Adriana Mejía, gerente. Muy buenos días y bienvenida a los micrófonos de Azohama Estéreo 106.4. Muy buenos días a esta mesa de trabajo, a esta emisora y a todos los oyentes. Y agradeciendo este espacio a ustedes, porque es un espacio demasiado importante para nosotros llegar a diferentes territorios de Colombia. Gracias. Así es, ya estamos en el segundo semestre de 2024, gerente. Me gustaría que iniciáramos esta entrevista contándonos un poco cuáles han sido los avances en el sector artesanal en Colombia. Bueno, aquí estamos con el doctor José Rafael Vecino, gerente de desarrollo, una de las personas que ha mantenido un trabajo mancomunado desde la gerencia y las subgerencias para lograr esos grandes avances que hemos obtenido en nuestra gestión de un año y ocho meses. Indudablemente, vamos a empezar quizás por la primera y una de las más importantes. La caracterización de los artesanos y artesanas. Artesanías de Colombia, 59 años de existencia, tan solo tenía 33 mil artesanos caracterizados. Y en este año y ocho meses hemos caracterizado más de 10 mil. Ya estamos en más de 44 mil artesanos caracterizados. Pero, ¿cuál es la importancia de esta caracterización de los artesanos? Es conocer los oficios de cada uno de ellos y además evitar que un comerciante, un intermediario, se haga pasar por artesanos cuando no lo es. Y esa caracterización que estamos haciendo en la artesanía de Colombia, además nos permite llegar a todos los territorios con la estrategia de gestión social integral. Una estrategia que hace un trabajo psicosocial para ponderar al artesano como un ser humano. Para, desde un desarrollo de cooperación, permitir que cada artesano tenga ese trabajo psicosocial que le permita una construcción de una cadena productiva con mejores resultados. Pero también estamos haciendo el registro único del artesano, el RUAS. Y ese RUAS es lo que le permite al artesano que están registrados para que el consumidor final, que sea un mayorista o un comprador al de tal, como cualquier cliente conozca cuál es el oficio, cuál es el artesano, de dónde proviene la artesanía, su origen, su técnica. Pero también hemos tenido unos seguros de vida que hemos hecho con la compañía del Estado positiva. Esta nos ha permitido darle unas garantías de salvaguarda al artesano por alguna incapacidad, cosa que no había existido y ya he entregado 8.000 seguros de vida. Vamos a seguir trabajando, porque esto es importante. Le permite un reconocimiento de su incapacidad. Pero además, también hemos llegado a los diferentes rincones de Colombia y le hemos apoyado a todos y cada uno de los artesanos donde hemos llegado para ponderarlos y mostrarles lo importante que es su profesión. Un logro importantísimo fue, por primera vez, en el artesanía, la férdida más importante de América Latina, que llevamos a 100 artesanos, cubriéndole todos y cada uno de los gastos de alojamiento, manutención y entrega de un stand para que puedan expositores en la feria más importante. Y esos fueron 100 artesanos. Muchos de ellos jamás habían participado en una feria, ni siquiera local o territorial. Quieren ver que eran casi 800 millones de pesos. Lo repetimos en el artesano Medellín y vamos a seguir. Ahora, para la próxima feria, van a ir nuevos artesanos, pero también serán 100 artesanos. Porque ¿qué es lo que queremos? Abrir el abarico para que la participación cada vez sea mayor. Y por supuesto, seguiendo y seguir trabajando con artesanos que han estado siempre. Porque gracias a ellos, nos podemos permitir que Artesanía de Colombia sea una entidad reconocida, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos también talleres presenciales, de joyería, donde había una jornada y hoy por hoy son tres jornadas. En la mañana, en la tarde y en la noche. Pero además estamos haciendo laboratorios de capacitación con la co-creación, respetando este saber ancestral y reacción de cada artesano, apoyando su creatividad. Pero, sin dudas, demostrándoles que Artesanía de Colombia es su estandarte para progresar más a veces esta cosa. Y ahí estamos. Otro de los grandes logros es la feria en el año cuando llegamos, en el 2022, Artesanía de Colombia había realizado y había acompañado 53 áreas locales y regionales. En el 23 llegamos a 84 y para este 2024 nuestra meta son 170 áreas locales y territoriales con el apoyo de Artesanía de Colombia, por supuesto, con los gobernadores, alcaldes, reyes territoriales, porque, ¿cuál es la idea? ¿Y cuál es la visión que tenemos? Que todos los artesanos y artesanas en el territorio reciban constante y permanentemente un ingreso por el despezo de su oficio, de su profesión. Es ahí la importancia que este gobierno del cambio cuando estamos saliendo del territorio al del escritorio al territorio porque estamos de verdad trabajando para dignificar esta profesión del artesanía y estamos a ver en este momento aportando y a lograr la 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 ley de la política pública perdón la la política pública de la entidad que nunca había estado presente y en nuestra y estamos además dándole cumplimiento a la ley 36 1984 que ha sido letra muerta y en este gobierno del cambio artesanía de Colombia estamos trabajando para cumplir estrictamente la normatividad y la ley es ahí la importancia de nuestro progreso aquí lo voy a comunicar con el doctor vecino el sugerente de Carroyo que le hablará más profundo sobre la gestión de gestión social integral y la inscripción del RUA permítame un segundo doctor vecino estamos en una entrevista muy buenos días a todas y a todos muchas gracias por esta invitación y bueno es el momento de contar dos años de casi ya por casi dos años de nosotros de estar aquí en Artesanías de Colombia la gestión que hemos realizado y que realmente hoy o no este año que Artesanías de Colombia cumple 60 años el 6 de mayo es importante anotar que históricamente se habían atendido 4 mil Artesanos y hoy el año pasado atendimos 18 mil Artesanos en todo el territorio nacional con los laboratorios de innovación y creatividad y este año vamos con la apuesta de 21 mil Artesanos en todo el territorio y ya llevamos casi 17 mil 18 mil ya casi entonces eso quiere decir que sí se puede que este gobierno del cambio que sí ha querido llegar a los territorios donde nunca había llegado el Estado pues efectivamente estamos llegando hoy a esos territorios más alejados como por decir Puerto Nariño en el Amazonas en el Putumayo Chibondoy Puerto Leguizamo etcétera etcétera lugares donde nunca jamás haya llegado no solamente el Estado sino Artesanías de Colombia entonces la apuesta este año son 21 mil Artesanos atendidos cuando cuando la cifra recoy llegamos en este gobierno del cambio eran 4 mil Artesanos esto es fundamental mostrarlo que este gobierno del cambio sí está haciendo realmente el cambio en los territorios así es y justamente justamente sobre eso justamente sobre eso les quería hacer la siguiente pregunta porque una de las banderas del gobierno nacional es por supuesto el apoyo hacia los artesanos me gustaría saber ya lo comentaba que han llegado a muchos lugares a los que no habían llegado que el número de artesanos pues ya es uno mucho más grande pero me gustaría saber cómo se ha impactado positivamente a los y las artesanas desde este gobierno del cambio te voy a contar es que no es poquito es muchísimo pasar de 4 mil atendidos a 18 mil y a 21 mil que más impacto que ese integralmente porque estamos hablando de una estrategia de gestión social integral donde estamos fortaleciendo al artesano psicosocialmente para que el artesano una vez fortalecido en su parte emocional ella pueda producir más entonces el artesano ahora produce más vende más tiene más utilidad económica y tiene más plata para revertir entonces eso es lo que está pasando en los territorios y te pongo un ejemplo ya el año pasado en el artesanía que fue en diciembre del año pasado vendimos 2 mil millones de pesos más y fueron 2 mil visitantes más ahí está ya el primer impacto el rostro de los artesanos era la felicidad completa y entonces vendían más pero no solamente eso llevamos 100 artesanos con todos los gastos pagos con todos los gastos pagos a un pabellón de las economías populares de formación y vendieron 800 millones estos ya son los primeros impactos y ya ahora este año el año pasado la serie más vendida fue la 33 estaba en espoartesanía que ustedes saben que es la serie más importante en América Latina pero la segunda más importante en Colombia se llama espoartesano Medellín el año pasado ya con esta nueva estrategia logramos vender 2 mil millones de pesos más y llevar 4 mil 500 visitantes más y este año ya con más fortalecimiento con los artesanos fue mucho mayor la sacamos del estadio fue más más allá que la del año pasado que fue la más vendida era su último de los últimos 13 años de la historia de su artesano y este año logramos vender 6% más y llevar 6% de más visitantes imagínense ustedes como ha sido el impacto en los territorios esto ha sido algo que no se esperaba en artesanías de Colombia doctor vecino hablemos de la feria de Mayán por primera vez con la feria en el exterior la artesanía de Colombia el año pasado hicimos la primera feria nuestra propia artesanía de Colombia porque la artesanía de Colombia siempre ha participado como invitado en ferias internacionales pero el año pasado hicimos una feria donde llevamos a los artesanos de los 32 departamentos incluidas las tres regiones del país San Andrés y Providen y Santa Catalina que estaban ordenados en el mapa en el mapa hacía más de 20 años que no se tenía en cuenta en artesanías de Colombia y que hicimos hicimos una feria en Milpa en Miami en una galería fueron aproximadamente 4 mil visitantes y la venta fueron bastante exitosas entonces aquí este gobierno del cambio lo que ha querido es empoderar al artesano con su artesanía fortalecerlo psicosocialmente como el eje principal de este proceso que él ame la artesanía que sepa que hay una transmisión de un saber ancestral y tradicional en esta artesanía que no solamente es el costo de la materia prima y el tiempo que gasta el artesano en la ejecución de su oficio para lograr la artesanía esta transmisión de ese saber ancestral y tradicional que estamos preservando que estamos guardando ese saber ancestral y cultural que estamos protegiendo en artesanías de Colombia este no tiene un valor económico este no tiene valor económico y va intrínseco de manera que no se ve ahí en la artesanía y es el que hay que entrar a valorar y decirle al artesano que él debe vender el producto siempre contándole al turista nacional extranjero sobre esta transmisión de ese saber ancestral y tradicional así es valorar también el trabajo que se hace desde las artesanías en Colombia hay un tema muy importante que su merced comentaba y es el apoyo psicológico y social me gustaría que ahondáramos un poco más en ese tema y nos contarán cómo ha avanzado el tema el manejo social y psicológico ya que lo mencionan para nuestros artesanos en Colombia sí, esto es importantísimo ¿por qué? porque cuando llegamos a artesanías en Colombia y mirábamos nuestras tiendas promocionales que son los almacenes nuestros donde se venden las artesanías las mirábamos bellísimas y hermosas pero cuando preguntábamos por el artesano el artesano aparecía por un lado entonces con Adriana que fue en octubre que llegó ella y yo en noviembre el 2022 en el gobierno del cambio nos preguntábamos y dijimos vamos a hacer una encuesta psicosocial a los artesanos para ver si ellos necesitan de alguna ayuda psicosocial si están necesitados de algo ya sorpresa contratamos un grupo interdisciplinario psicólogo sociólogo antropólogo trabajador social elaboramos protocolos de abordaje y cuando hicimos la tabulación de toda esa encuesta encontramos que el 70% pedía gritos una ayuda psicosocial porque tenía problemas con su núcleo familiar maltrato intrafamiliar en segundo lugar estaban las sustancias psicoactivas el uso del alcohol de las drogas en tercero estaban las violaciones sexuales en cuarto las violaciones de derechos humanos y los desplazamientos forzados y que hicimos elaboramos protocolos y los comenzamos a fortalecer en los territorios en ese sentido porque miren lo que sucede al igual que ustedes y nosotros los artesanos y no tienen y nosotros no tenemos el manejo adecuado de las emociones hacemos las cosas pero no en debida forma pero si yo estoy fortalecido en mis emociones hago las cosas bien y en debida forma lo cual permite que lo que hago se aumente en volumen tanto en cualquier ámbito de la vida de uno y si lo trasladamos a los artesanos un artesano fortalecido es decir con el buen manejo de sus emociones un artesano feliz pues entonces va a producir más va a tener mayor venta mayor utilidad económica y mayor plata para reinvertir esta es la apuesta de este gobierno del campeón que el artesano fortalecido psicosocialmente con el codiseño con esta ayuda que hacemos con nuestros especialistas en diseño industrial y textil hacen un codiseño con el artesano pero este codiseño funciona mejor cuando eso está fortalecido psicosocialmente anteriormente llegaba el diseñador del artesano bajaba la cabeza y decía si se denegro la artesanía hoy el artesano fortalecido psicosocialmente está empoderado y dice esta transmisión de este sabor transestable y tradicional no me permite que pinte esto de negro porque desaparece la artesanía pero si puedo colocarle esto aquí a un lado o al otro la innovación y la creatividad ahora está fortalecido el artesano ahora está fortalecido y empoderado psicosocialmente y empoderado de su artesanía por eso los resultados tan maravillosos que hemos tenido en este gobierno también también sumer se nos contaba acerca de las cifras que las cifras de venta habían crecido un montón me gustaría que le comentáramos a los oyentes que nos escuchan a esta hora no solamente en Mosquera sino en Funza Facatativá toda la sabana occidente de Cundinamarca en cuanto a las ferias artesanales que se han venido realizando y que usted bien nos comentaba cuál es el balance positivo que ha dejado para el artesano y en general para nuestras artesanías a nivel nacional y también como lo mencionaban hace un momento a nivel internacional Bueno queremos además recordarles que la feria más importante de negocios comerciales en el mundo es Interfit y participamos el año pasado en donde los artesanos que participaron en este gran evento tuvieron por primera vez históricamente en esta feria que dio un avance muy particular y fue que lograron vender a esos grandes comerciantes con una primera muestra porque ha sido característico que todos los comerciantes van todos los años y después de esta feria analizan al oferente y le compran un año después pues aquí con los artesanos de Colombia ocurrió algo atípico en donde pudieron tener la oportunidad de vender al por mayor a consumidores finales de grandes negocios internacionales con una primera oferta y eso es lo que nos está permitiendo ponderar al artesano pero como queremos decirles los resultados están siendo existentes porque les está permitiendo a los artesanos unos ingresos constantes porque eso es lo que queremos no que reciban unos ingresos dentro a X feria toda persona debe tener un sustento constante para un sustento de vida digna y eso es lo que estamos haciendo con esas ferias locales y territoriales que para este periodo van a ser 170 ferias es decir más del triple de lo que se venía haciendo en artesanías de Colombia para las ferias locales y territoriales de los artesanos pero también hemos tenido unos programas que estamos tratando materias primas y herramientas en forma gratuita a los artesanos para fortalecerlos y que inicie una asociatividad a través del cooperativismo para que puedan atender personas de grandes cantidades que les va a permitir mejorar su condición de vivir su familia en su territorio y en su comunidad pero quiero dar unos datos importantes de acuerdo a lo que tú nos decías es cortesanía que es la feria más importante de América Latina como te indicaba Adriana ahorita tuvo 61.000 visitantes en 2022 y en el 2023 que fue la más vendida de todas las ferias anteriores que fue la 33 este gobierno del cambio logró 63.121 visitantes ojo con eso el año pasado que estábamos en esta recesión y entraba y mire lo que logramos las ventas en 2022 fueron 17.000 millones de pesos y en el 2023 en el gobierno del cambio fueron 19.406 millones de pesos tuvimos crecimiento en visitantes de 2.5 y en ventas de 9.26% ahora vamos en el cuartesano Medellín la feria más grande de Colombia donde van solamente artesanos colombianos porque cuartesanía van los artesanos colombianos pero también es una feria ya internacional porque vienen 20, 30 países cuando mínimo vienen 20 países pero en esta de cuartesanos que acabamos de salir de esa feria que fue la quinceava este año que está allá en Plaza Mayor en Medellín miren ustedes qué pasó el año pasado que fue la más vendida en el gobierno del cambio logramos vender 5.800 casi 5.900 millones y este año vendimos 6.200 millones de pesos logramos una venta mucho mayor el año pasado el número de visitantes exactamente no los tengo pero superamos en 1.800 millones de visitantes este año 1.800 1.800 personas este año a las 10 año pasado que fueron alrededor de casi 1.700 entonces yo creo que aquí los resultados hablan por sí solos y lo que Adriana dijo minutos antes cuando llegamos a artesanías de Colombia el número de ferias territoriales para que el artesano vendiera directamente su producto artesanal porque la misionalidad de artesanías de Colombia fortalecerá al artesano productor para que el artesano productor venda sus artesanías directamente sin intermediación porque los comercializadores son los que se llevan la mayor parte de la ganancia entonces ¿qué hicimos? preguntamos bueno en el 2021 y 2022 ¿cuántas ferias han hecho? 53 nos pusimos la apuesta el año pasado en el gobierno del cambio de hacer 84 ferias y las logramos y este año vamos con 160 ferias en todo el territorio nacional ahí están los resultados con grandes utilidades económicas y es que además pudimos ver cuánto es la cifra de ProColombia de ventas en el fuerte de artesanos además en este gobierno del cambio escúchese bien logramos un crecimiento importante que fue el récord y es que llegamos a más de 6.500 millones de dólares en ventas de artesanías colombianas esto es una cifra mancomunadamente importante pero además artesanías de colombia tiene otro programa que es y que es lo que hemos hecho en paz y es el turismo estamos y tenemos la página que dice colombiaartesanal.com .com en donde podrán encontrar 32 rutas turísticas artesanales y esas rutas turísticas artesanales traen un desarrollo integral social económico y cultural en cada territorio estamos promoviendo con el artesano estos territorios como un destino de paz para que el turismo tanto nacional como internacional se cultive de tal forma que le permita un ingreso digno al artesano para que no se extinga ese oficio que está en riesgo de extinción los jóvenes adolescentes pero menores de 30 años solo se dedicaban a este oficio el 2.4% y hoy con el trabajo de artesanales de Colombia con la llegada a los territorios estamos cautivando a esta juventud para que esto no se pierda y hemos además incentivado con una medalla que es la medalla doctor vecino la del liderazgo juvenil nosotros estamos este año vamos a entregar la medalla del liderazgo juvenil pero yo tengo un chat con más de 270 artesanos de todo el país en edad de 18 a 28 años porque es la primera de que se quiere este porque nunca los jóvenes en el tema del relevo generacional como las artesanías se están extinguiendo estamos recuperando todo ese diciembre del artesano enamore a sus hijos desde la primera infancia porque ya los 20 años ya es demasiado tarde entonces ¿qué estamos haciendo? yo quería un chat a nivel nacional con los artesanos del relevo generacional ya llevo 260 y aquí vamos a sacar el ganador de esta medalla del liderazgo juvenil pero además vamos a sacar 20 artesanos para llevar a las economías propias en formación en su artesanía este año con todos los gastos palos ahí vamos ahí vamos yo diría que rápido pero con paso rápido pero con los resultados con paso firme y con resultados de gran impacto en todo el territorio nacional 9 de la mañana 37 minutos también gerente me gustaría que nos cuente qué expectativas tiene artesanías de Colombia futuro para la visibilización y el reconocimiento del artesano colombiano y su hermoso trabajo aquí en el mundo y en el país bueno como le hemos narrado los diferentes logros eso es un cambio importante pero además vamos a entregar la tarjeta profesional al artesano porque el artesano también es un profesional como lo es el abogado el arquitecto el ingeniero y eso le va a permitir al artesano que sea reconocido y resignificado su conocimiento ancestral y tradicional quizás eso va a permitir a la ciudadanía a que vaya en una reflexión y estamos invitando ojo a toda la institucionalidad pero también a los empresarios a los privados que cuando vayan a hacer un regalo el mejor regalo es obsequiar una artesanía que mantiene vivos nuestros orígenes nuestra tradición nuestro saber y eso lo estamos logrando gracias al apoyo del gobierno del cambio y a los empresarios que ya empezaron a trabajar en este sentido para poder entregar un regalo que muestre la Colombia profunda que muestre nuestra multiculturalidad y que beneficie directamente a los artesanos y artesanas para finalizar gerente por favor invite a todos nuestros oyentes para que vuelven sus ojos a nuestra Colombia artesanal y que se enamoren de toda nuestra riqueza cultural y también me gustaría que le recuerde a los artesanos de la sabana occidental presidente de Cundinamarca en donde se pueden enterar de todas estas convocatorias de todas estas noticias y estas buenas nuevas que nos trae Artesanías de Colombia bueno a todos los artesanos y artesanas del hermoso departamento de Cundinamarca les queremos decir que nosotros desde Artesanías de Colombia admiramos esas artesanías tan bellas de este departamento pero queremos invitarlos escúchese bien a que nos sigan en nuestra página www.artesanías www.artesaníasdecolombia.com.com para que ahí conozcan nuestra gran oferta de servicios de feria de artesanías y además tenemos la tienda virtual a todos los oyentes los invitamos a que entren a nuestra tienda virtual en donde podrán adquirir una artesanía y se la hacemos llegar al lugar donde el cliente pide que llegue la artesanía y es artesaníasdecolombia.com.com ahí podrá ver nuestra gran oferta indudablemente al comprar una artesanía en la tienda virtual o en alguna de nuestras vitrinas está apoyando el desarrollo social del artesano y la artesana también los invitamos a nuestra página www.colombiaartesanal.com.com no se olvide queremos fortalecer al artesano para dignificar su vida porque gracias a ellos conocemos la historia de nuestro historico 9 de la mañana 41 minutos pues era Adriana Mejía gerente general de artesanías de Colombia gerente muchas gracias por estar con nosotros a través de estos micrófonos y por supuesto que los dejamos a disposición para que ustedes puedan compartir todas las convocatorias y todas estas buenas noticias que trae artesanías de Colombia de nuevo muchas gracias a ustedes por este importante espacio que nos concede un abrazo fraterno a toda su mesa de trabajo y a los oyentes recordemos que el doctor vecino también está atento para atendernos claro que sí dar el agradecimiento a José Rafael vecino que es subgerente de artesanías de Colombia y que estuvo también acompañándonos en este espacio muchas gracias por la invitación y aquí estamos trabajando 24 7 y todos los artesanos tienen mi número telefónico el de Adriana y los atendemos todo el día a toda hora y los atendemos y los atendemos y los atendemos Gracias.